Mi nombre es Emilia Elvira de Bortoli, desde Anfune, a los 13 años me vine a vivir a Córdoba y bueno, mi vida fue linda, fue feliz, hasta que me casé, después tuve problemas de matrimonio y ya empecé a ingresar en las comisiones. Primero ingresé en la escuela Cura Brochero, que tuve 16 años, en Cajardín de Infante, en Primario y en Secundario. Era además la que hacía los viajes para los chicos de séptimo grado con Cerro de Silvín, yo ahí les buscaba por todos lados y consejos del gobierno, los ómniboros loros, los famosos loros. Trabajé de ceramista, era jefe del taller de cerámica, hasta que me jubile. Entonces ingresé al centro jubilado y estuve postulada para reina y después ingresé en la comisión de eventos de los reinos, de los reinos de los cuales salí princesa. Muy lindo, todavía me suenan en los oídos los aplausos de la gente cuando me presenté. Estoy trabajando en el centro jubilado, estoy como pesorera, estoy coordinadora de viaje, estoy a cargo de la gente de la pileta, estoy en el programa DOC y estoy en el programa de propio NISPAR. La comisión de la reina, soy la presidenta. ¿Qué me podría decir? La vejez es, cosa que yo se los digo a todos los jubilados que se jubilan, son nuevos que vienen a ser socios. Ah, y me dicen, por fin me voy a sentar a tomar mate. Le digo, te sentás, fuiste, tenés que seguir en actividad, así esto, lo otro. Nosotros ya te digo, damos quimnas, damos pileta, por supuesto todo nos da el PAMI y la municipalidad la pileta. Entonces tienen donde ir, y van, y hay que ver, hay que ver los bailes, hay que ver las fiestas, los bailes, porque viajamos mucho. En todos lados tenemos fiestas, y la gente baila, se disfraza, se divierte más que los juventudes, y sanamente. Ay, yo estoy, yo no me puedo creer, no puedo creerlo, estoy re chocha, estoy contentísima, y más con las tarjetas que me acaban de traer. Ay, bueno, encantadísima, gracias, mira Cecilia, gracias. Ay, bueno, encantadísima, gracias, mira Cecilia, gracias, mira Cecilia, gracias, mira Cecilia, gracias. Ay, bueno, encantadísima, gracias, mira Cecilia, gracias.